En el último vídeo monté esta matriz LED de dos dígitos, lo hice con unos diodos de alta luminosidad, monté dos por segmento, son de este tipo, de alto brillo, pero como el resultado era bastante peor del que esperaba, he conseguido estos otros, aparentemente son iguales. Este diodo es el que monté y este otro es el que vamos a comparar. Lo primero vamos a ver que la corriente es la misma, este es el diodo LED, el que monté en la matriz, con su resistencia limitadora, he puesto la fuente de alimentación en negativo al cátodo y vamos a poner al ánodo el positivo, lo paso a través del miliamperímetro para ver la corriente. Aquí vemos 17,8 miliamperios. Vamos a probar el otro, el negativo. Y positivo, 17,48. Voy a hacer una comparativa en modo visual, este diodo es el que tengo en la matriz y este es el nuevo, cada uno tiene su resistencia limitadora y conecto a 5 voltios. La diferencia es notable, el LED que tengo montado está prácticamente apagado en relación al nuevo. Y se nota incluso estando de lado, poniéndolo de frente es todavía el efecto mayor. Ahora vamos a hacer la medida con este luxómetro. Lo hice hace tiempo, es para medir diodos LED, se pone en la parte de arriba el diodo, justo en ese orificio y la medida no la da en luz directamente. Voy a medir tres diodos LED, este del centro es el que está montado ahora en la matriz, el de la izquierda es el que voy a montar y este de la derecha es otro que también es de alto brillo. He desviado los diodos para no deslumbrar y ahora medimos la luminosidad de uno en uno. Empezamos por el que está montado en la matriz. Vemos que tiene alrededor de 270-280. Este de alto brillo tiene entre 6.000 y 6.500 luz. Y el que vamos a montar, que tiene 24-25.000 es el pico máximo. Este es el esquema de montaje de la matriz que no lo mostré en el vídeo anterior. Son dos dígitos de 7 segmentos de ánodo común. Ánodo común es que todos los ánodos están unidos a un solo hilo por cada dígito. O sea, tenemos un positivo para el dígito de la unidad y otro positivo para el dígito de la decena. Cada dígito lleva asociado su punto decimal. En el vídeo anterior tampoco monté este punto, que es el punto decimal. Ahora lo voy a montar. Como vemos, los diodos hay dos por segmento. Tienen cada uno su resistencia limitadora y están ambos en paralelo. El cátodo con el cátodo y el ánodo con el ánodo, a través de la resistencia limitadora, por supuesto. Este cátodo del segmento A, como está multiplicado, va en paralelo con el segmento A del compañero. Si hubiera más, pues lo pondríamos todos en paralelo. Es decir, nos va a salir solamente un hilo de cátodo común para todos por cada segmento. Como tenemos 7 segmentos más el punto, son 8 hilos en total. Tenemos el A, B, C, D, E, F, G y el punto decimal. Y esta sería la conexión. En este caso, como los diodos son algo diferentes, la resistencia que he calculado para los 18 miliamperios, serían 18 miliamperios con 5 voltios de continua, son de 100 ohmios. En el vídeo anterior montaba resistencias de 150 ohmios. En el punto decimal, como es solo un diodo pero está de frente, el brillo es bastante mayor. Esta resistencia la he puesto de 470 ohmios para que el brillo sea más o menos equivalente. He sujetado la matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. Con el soldador de aire caliente y una espátula pequeña voy a retirar los restos de adhesivo y voy a quitar también las impurezas de los segmentos. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. La matriz en una placa cerámica y voy a empezar desoldando los cables. con esta fresa de 3 milímetros voy a hacer los dos agujeros de los puntos decimales. Ya está la carcasa preparada, ya tiene los dos agujeros, pero antes de montar los diodos voy a ver si hay alguna impureza y lo voy a hacer poniendo una linterna en la parte trasera. Aparentemente no se ve ningún resto de cartón ni resina, entonces ya está listo para montar los diodos. Ya está la matriz montada, no lo he grabado en vídeo porque ya lo mostré en el vídeo anterior. Los cables los he puesto con macarrón termo retráctil y los puntos es la única diferencia que hay con respecto a la anterior. Ahora vamos a probarla. Ahora voy a hacer la misma prueba que hice con la otra matriz. Es la misma CPU y está también reducido el brillo por firmware. La diferencia es que en esta matriz he puesto estos dos puntos y ahora vemos la diferencia de luz que tiene el contador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!